Hola amigos amantes de las plantas sean bienvenidos a otro vídeo del canal como puedes observar el día de hoy vamos a tener un vídeo muy interesante sobre cactus estos bonitos que tenemos aquí se llaman cleizocactus son cactus muy famosos muy llamativos porque son cactus tubulares cilíndricos bastante largo lo que asemejan a la cola de animales de hecho uno de ellos se llama cactus cola de mono por su forma de ser te estaré enseñando cómo cuidarlos cómo sembrarlo cómo hacer trasplante qué hacer para que crezcan así de bonitos que crezcan bastante largo y se ramifiquen con muchos hijuelos para que sean más llamativo y qué puedes hacer para que puedan florecer porque si regalan unas bonitas floraciones cuando los cactus ya están grandes si te parece interesante aprender sobre planta pues te invito a que te suscribas al canal si tienes alguna duda pues deja un comentario y si el vídeo te parece interesante pues regálame un like como puedes observar para que tus cactus crezcan bastante pues deben de estar en una maceta mediana si están en una maceta muy pequeña no te van a crecer y también es muy importante que el sustrato sea bastante suelto puedes ver estos dos que son de la misma especie son del mismo tiempo y uno está grandote y el otro está pequeño esto es así porque el que está pues sin maceta estaba en una maceta bastante pequeña y no se había desarrollado por eso este otro es el cactus cola de mono lo acabo de comprar está en una maceta pequeña entonces lo vamos a pasar a una maceta más grande y vamos a aprovechar para explicar cómo se hace el trasplante de un cactus de una maceta pequeña a otra maceta más grande y qué sustrato debes de darle para que se mantenga bonito y no se te vaya a podrir y te crezca bastante grande como sabes a los cactus les gusta un sustrato especial un sustrato suelto esto es así porque las raíces del cactus son bastante débiles y se pudre con facilidad si solo lo siembras en pura tierra la tierra se encharca y esto hace que el cactus se pudra o tal vez no se te va a podrir pero el cactus no te va a crecer entonces para que las raíces no se pudran y para que el cactus crezca bastante vamos a mezclar la tierra negra con carbón vegetal esto que estás viendo ahí es carbón vegetal el carbón ya quemado tú puedes hacer tu barbacoa o hacer cualquier cosa y los residuos de ese carbón pues es lo que vamos a utilizar lo vamos a mezclar muy bien y esta mezcla la podemos utilizar para sembrar nuestros cactus y nuestras suculentas si no encuentras el carbón puedes hacer una mezcla de tierra negra y cáscara de arroz también puedes utilizar lo que es la perlita o la verniculita lo que tú tengas a tu disposición es importante que utilices poca tierra en este caso yo estoy utilizando poca tierra y más carbón porque como te digo la tierra a los cactus no les gusta mucho si es necesaria porque la tierra les da nutrientes pero vas a colocar pequeñas cantidades para que no haya encharcamiento y para que el sustrato quede bastante suelto y que el cactus pueda tirar muchas raíces estos cactus quedan muy bonitos en macetas colgantes por eso vamos a utilizar esta maceta de alambre aunque puedes utilizar cualquier maceta aunque yo te recomiendo que si tienes el cleistocactus lo coloques en macetas colgantes porque se verán mucho mejor va a quedar muy bonito cuando ellos crecen y tiran esas como colitas pues se ve muy bonito cuando están en macetas colgantes en este caso vamos a colocar el sustrato en la maceta y como es una maceta de alambre con una bolsa pues lo que hacemos es pasar la bolsa por debajo del alambre y luego meterla hacia adentro y así nos va a quedar una maceta colgante muy bonita esto es bastante fácil de hecho en el video te he mostrado como hacer macetas de alambre tú las puedes hacer o la puedes comprar en los viveros las suelen vender entonces es bastante fácil también puedes utilizar una maceta colgante de plástico como tú gustes puedes observar que ya estamos terminando ya sólo queda hacer el cambio de maceta puedes observar que vamos a hacerlo con mucho cuidado tratando de no dañar las raíces que tiene el cactus vamos a quitar también parte del sustrato que traía para que sea un sustrato nuevo y que el cactus agarre los nutrientes necesarios vamos a poner estos cactus en un lugar donde le dé mucho sol ya que si lo colocas en la sombra pues el cactus no te va a crecer tanto no va a tirar hijuelos y es probable que te agarre hongos recuerda que los cactus son de sol así que vamos a colocarlo en un lugar donde reciba al menos unas 4 horas de luz solar directa y vamos a tener mucho cuidado de no regar demasiado así han quedado nuestros cactus nuestros cleito cactus puedes observar que bonitos se ven y esto es lo que te digo conviene tenerlos en macetas colgantes para que ellos crezcan apropiadamente para que al momento de estar grandotes pues sus hijuelos pues simulen a una cola este es el que está pequeñito se llama cola de mono este también se ramifica y este cactus se ve muy lindo por sus espinas de color blanco así que espero mostrártelo en un próximo video espero te guste este contenido y recuerda que si vas a colocar cactus en bolsas pues esas bolsas deben de tener orificio para que pueda drenar el agua te muestro mientras tanto este hermoso ejemplar de bugambilia está muy florecida espero te haya gustado el video suscríbete si es así nos vemos en la próxima ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!